Buenas, buenas, buenas a todos. ¿Cómo están ahí? Mi nombre es Ramiro. Este es mi canal. En mi canal hablamos de cine, hablamos de lucha libre, hablamos de cómics, hablamos de series, de animación. Y hoy toca reseña de peli. Como ustedes verán en el póster ahí, es la película de Netflix The Old Guard, o La Vieja Guardia, que salió hace un par de semanas en el streaming de Netflix, protagonizada por Chalisteron, como figura principal y como una única parte del elenco que realmente es conocida. Y Chivetel y Cofor también que completa un poco el elenco. ¿De qué va esta peli? Esta peli está basada en un cómic, un cómic independiente, escrito por Greg Ruka, que trata sobre un grupo de mercenarios inmortales que van haciendo misiones a lo largo del tiempo, van influyendo en algunas cosas a lo largo de la historia, hasta que en lo que cuenta la película, son traicionados y hay un empresario que los busca para obtener, digamos, el secreto de la inmortalidad. ¿Y por qué son inmortales estos personajes? Pues bien, la peli, como les decía, está basada en el cómic de Greg Ruka, que justamente, y Leandro Fernández, Leandro Fernández es un artista argentino, es un dibujante argentino. Por cierto, el cómic no lo he leído, al momento de hacerte el vídeo no lo he leído, son cuatro números, hay un volumen 2 a punto de salir. Pero lo que tiene de curioso esto es que el screenplay, o sea, el guión de la película, de la película que salió en Netflix, está escrito por el propio Ruka. El propio Greg Ruka adaptó su historia para la gran pantalla. En todo caso, la pantalla de streaming. Como ven acá, ¿qué me pareció la peli? La peli tiene algunas cosas interesantes al comienzo, por sobre todas las cosas, cuando vemos que lo principal y el principal atractivo que tiene, aparte de Chalisteron, son las secuencias de acción. Que por cierto, acá vamos a ver acá, voy a poner el trailer, así lo podemos ver. Vamos a sacar esto de acá. Vamos a ver el trailer. Vamos a ponerlo por acá, mientras tanto. Acá está el trailer. Muy bien. Vamos a ponerlo acá. Voy a bajar esto. Como siempre, para ver el trailer no tiene spoiler. Esta reseña, por cierto, esta reseña no va a tener spoiler. Como voy a aclarar en el título del video, no va a haber spoiler. La verdad no es tan interesante como va a haber spoiler de la peli. Pero bueno, vamos a ver acá. Acá vemos un poco el trailer. Te cuentas básicamente la historia de estos cuatro mercenarios, digamos, que van haciendo misiones alrededor del mundo. Y se encuentran con una quinta inmortal, que es esta chica, una joven marín de los Estados Unidos, que supone que muere en combate, le cortan el cuello y descubre que revive. Esto genera el interés de Chalisteron, que van a buscar a esta chica. Esta chica se une a ellos, pese a sus problemas de entrada y toda esta cosa, pero bueno. La peli, digamos, es la típica película de la cual te muestran lo mejor en el trailer. Por ejemplo, esa secuencia ven ahí en el avión, tal vez sea la mejor secuencia de acción de la peli. ¿Qué problema tiene esta peli? A mucha gente decía, bueno, esta la recordaba mucho a Extraction o Extraction con Chris Hemsworth, que acá también en el canal hice una reseña, que está muy bien hecha a nivel de secuencias de acción, muy bien realizada, toma sin cortes, bastante movida la historia a través de la acción. Esta peli tiene pocas secuencias de acción, no tiene muchas, no es una gran película de acción para nada. Tiene ocasionalmente secuencias de acción en el comienzo, en la mitad y el final. Nada más. Y no son, la verdad, muy destacables. ¿Por qué? Porque la directora, la directora de esta película, decidió por alguna razón hacer así, que todas las escenas serán así. Hasta las escenas de diálogo. Las escenas de diálogo también todo el tiempo se está moviendo la cámara. Algo totalmente molesto, que la verdad es imposible ignorar, porque hay momentos en la cámara, están hablando dos personajes y la cámara se mueve sin ningún sentido, porque generalmente el efecto de mover la cámara es cuando uno dice, bueno, la historia es como va a todo gas. Y la historia acá, la historia no va, no es así. La historia es lenta, tiene un bache en la mitad incluso. Entonces tiene problemas de cómo está filmada, las secuencias de acción no son numerosas, no son destacadas. La única secuencia buena es esta que vemos ahí, que es la pelea de ella con la chica en el avión. Después, bueno, lo interesante de esta peli, que ustedes dirán, bueno, la premisa suena mucho a Highlander. Sí, suena mucho a Highlander, pero aún así, está totalmente desaprovechada. Porque si ustedes esperaban ver muchos flashbacks, y acá le voy a poner stop. Si ustedes esperaban ver muchos flashbacks, les digo de antemano que no van a encontrar muchos, porque la peli tiene ocasionalmente algunas secuencias de donde vemos un poco el pasado de los personajes. El pasado de los personajes, de dónde viene cada uno, porque vemos que el personaje de Chalisteron es como la líder de ellos, y es la que tuvo una relación con una mujer que fue asesinada. Después, bueno, tenemos el grupo, por ejemplo, en el grupo hay dos, hay dos, hay una pareja gay, digamos. Entonces, es como que, digamos, no hay mucho desarrollo en los personajes tampoco. Es como que sí, la pareja gay, la chica nueva, el otro tipo que es como el blanco que no habla mucho, y Chalisteron. Entonces, no tiene mucha secuencia de acción, ni no tiene tampoco buenas secuencias para mi gusto. La historia es un poco lenta, no aprovecha los flashbacks, no aprovecha el estilo que tiene Highlander, justamente una película clásica como Highlander, que pese a todas las fallas que tiene, ¿qué es lo mejor que tiene? Aprovechar ese contexto de decir, bueno, vamos a mostrar a un tipo que vivió durante siglos, y murió un montón de su familia y no pudo tener una relación normal, porque él es el único tipo inmortal de la Tierra, hasta que se encuentre en contra que empieza a pelear con otros inmortales a lo largo de él, por diferentes duelos. Entonces, lo que tiene esta peli tiene un problema muy grande, que en sí, lo que vendía el tráiler, que es la parte de acción, es lo más débil de la peli. Otra cosa, el villano, que le había nombrado que era un farmacéutico, es de esos, es como que tuve pesadillas recordando a Jess Eisenberg, el ex-Luthor de Batman vs. Superman. Si a ustedes no les gustó ese personaje, dense por el hecho de que a este personaje les va a dar una patada abajo, porque es insoportable y aparte no tiene ningún tipo de peso, digamos. Una cosa es que se puede ver como Mark Zuckerberg, pero otra cosa es que por lo menos emita cierta seriedad. Y el personaje tiene una cara de tonto, para cómo que es increíble, viene de Harry Potter, imagínense. O sea, ya de ahí ya empezamos mal. Yo tengo esa mala experiencia, el año pasado vi Little Woman, que es una muy buena peli, y la única actriz mala del elenco es Emma Watson. Y acá tenemos a este tipo que el actor es, bueno, acá me voy a ver un poco el elenco, acá les iba a decir, el actor es Harry Meiling, que es el villano de la peli. Es un espanto, o sea, digamos, el tema es ese y otra cosa, y eso para ir cerrando. Como ven no me ha gustado la peli, no me ha gustado, lamentablemente no me ha gustado, porque en sí arranca bien, tiene cosas interesantes a medida que va pasando, pero después cae en un bache, no aprovecha su potencial, y por todas las cosas, al final de la peli se nota la falta de presupuesto, porque hay una secuencia, no lo voy a spoiler, acá no había spoilers, hay una secuencia, tienen que perder en un edificio, y por alguna razón la gente, no hay nadie en la calle, nadie, no hay nadie en la calle, y cuando termina la secuencia aparece toda la gente. ¿Qué pasó acá? Es como que le dijeron, ahora pasan los extras, esto, vamos, pasaron todos los extras. Es como que, es la típica película de Netflix, esa mala fama que tienen las películas originales de Netflix, que son flojas, pero las ves porque están en Netflix, bueno, es el tema que tiene esta peli. Lamentablemente no me gustó, y es como que a medida iba pasando los minutos y le iba perdiendo cada vez la paciencia. Hay una tradición en el equipo, no voy a spoiler quién es, pero después cuando ven quién es y todo esto lo que pasa, van a decir, ah, apuntan esto. De hecho, la directora parece que tuvo más interés en contar que el crew, o sea, la parte que estaba detrás técnica de la película, eran 80% mujeres, como si eso fuera algo positivo o revolucionario, cuando tendrían que haber tratado de mejorar un poco lo que es la dirección, justamente, ella, la directora. Y Greg Ruka es increíble, porque Greg Ruka no le hace un favor a su cómic, la verdad, porque me parece que le saca todo lo interesante que tiene, que el tema es contarte los flashbacks, los personajes interactuando con otros personajes a lo largo de la historia. Entonces la peli es una cáscara vacía, tiene un par de secuencias de acción, Charlize Theron está bien, es lo más interesante de la peli, pero no tiene mucho que hacer también. Me recuerda mucho lo que hizo en Atomic Blonde, una película que tiene un par de secuencias buenas de acción, pero la película es aburridísima, y acá pasa algo similar. Esta es una película con mucho menos presupuesto, yo le recomendaría ver Atomic Blonde antes que esto. Y obviamente Fury Road, pero bueno, me parece que eso es lo que tiene. Me parece que hay diferentes situaciones que pasan con algunos personajes al final que no se entienden, un personaje que cambia de actitud porque sí, cuando al comienzo lo estaban persiguiendo y ahora cambia de actitud. Entonces, un fiasco, la verdad, un fiasco. Por eso, voy a poner acá mi nota, mientras tanto, vamos a poner acá, esta es The Old Guardo, La Vieja Guardia, para mi gusto es un 4. Para mi gusto es un 4. No me gustó la peli, me fastidió bastante al final, la verdad me fastidió. Sentí como que ya no tenía ningún sentido de existir la peli del último, así que la verdad que no sé, no sé qué opinarán ustedes. Esta reseña está saliendo grabada, así que bueno, ustedes si la vieron o algo, ustedes pueden compartir acá abajo, en los comentarios o en el chat, cuando haga el estreno de la reseña, pueden compartir qué les pareció. La verdad me pareció flojísima, flojísima la peli. Y un desperdicio, porque Chalisteron, todo el mundo sabe que es buena actriz. Y la vemos acá, que hace sus propias secuencias de acción, las hace sus propias, vemos que muchas de las secuencias las hace ella, lo cual es genial. Es una actriz genial, Chalisteron, aparte que está buenísimo, todo el mundo lo sabe. Pero digo, es un desperdicio. Y acá te das cuenta que a veces los grandes actores también tienen que saber elegir mejor sus guiones. Elegir sus proyectos. Y acá me parece que Chalisteron no ha elegido bien el proyecto, lo cual le redundó en una película floja. Típica película de pandemia. Así que bueno, gente, ojalá les haya gustado la reseña. Voy a seguir grabando ahora algunas reseñas para el canal. Voy a revivir. Gracias a todos los que se han sumado en esta semana. Así que seguramente voy a volver al ruedo en esta semana de vuelta con más videos, más directos seguramente, hablando un poco de todo. De cine sobre todas las cosas. Así que bueno, los esperamos en la próxima. Suscríbanse, activan la campana. Me gusta si les gustó el video. Comentenlo también qué les pareció, si vieron la peli. Crítica, sugerencias y todo. Yo leo todo, lo respondo todo, así que no hay problema. Así que bueno, gente, los esperamos en la próxima. Bye, bye. Cerramos, cerramos, cerramos. Bye, bye película. Ah, y ven Highlander, a propósito. Una mejor película que esta, seguro. Hasta la Highlander 2. Bye.